¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Deportivo Día Martes. Ya sabemos, no hay campeonato nacional, pero las noticias están sucediendo de igual modo. En Chile y también en el extranjero. Ayer nos sorprendimos, quedamos boquiabiertos los amantes del fútbol con la eliminación de Italia. Si acá hicimos un funeral, cuando quedó La Roja fuera del Mundial de Rusia, ¿cómo estarán viviendo en Italia? La península, esta eliminación que no ocurría desde el año 1958. Vaya paradoja, aquella vez en el Mundial de Suecia, Italia no estuvo presente. Ahora fue Suecia la que los dejó fuera del Mundial que se llevará a cabo el próximo año en Rusia. Lamentablemente ayer también sufrimos una derrota o una eliminación a la selección chilena Sub-15 de manos de... Le ganamos a Colombia, pero por diferencia de gol, un resultado que ocurrió más tarde entre Argentina y Paraguay. Quedamos fuera de las semifinales del Sudamericano Sub-15, cerrando así un año desastroso para todas las selecciones, tanto menores como también la adulta, recordemos lo que había pasado hace un mes en Brasil. De aquella situación de la selección Sub-15, de lo que pasó con Italia, ya hay 29 clasificados para el Mundial. Hoy día se define el último en Europa, Dinamarca o Irlanda. Mañana ya queda definido la llave Australia-Honduras y Perú-Nueva Zelanda. Perú-Nueva Zelanda será el último, la última llave que definirá al país número 32 clasificado a Rusia. De eso y mucho más estaremos hablando hoy en El Deportivo que arranca aquí. Ya estamos de vuelta amigos, acá en el set del Deportivo y antes de presentar al panel titularísimo de los días martes, vamos a ir con Camila Madariagui en las redes sociales para saber cuáles son las preguntas que tenemos para ustedes el día de hoy. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Todo súper bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Se me va a caer el carnet, está como mi bella genio. Eso me habían dicho, no sé. Años 70, 80, con ese look. Déjenme. Exactamente. Estoy innovando, buscando otros peinados para que no se aburran tampoco. Un chiquillo, un chiquillo de dedo y desaparezco, aparezco en el dojo. Bueno, Cristian, te voy a contar un poco sobre las preguntas, pero ¿sabes qué? Tengo un detalle ahí de alguno de los panelistas. Cuéntelo. Ayer estabas hablando sobre los zapatos de Fernando Solabarrieta, pero ahora me llamaron la atención los zapatos del pollito. Exactamente, las alpargatas. No vamos a decir dónde las compró, pero me contó que le costaron menos de un look. Fashion, fashion. Blanco y negro, ojo. Ayer los zapatos de Solabarrieta eran de Italia. Estos son de una marca nacional. Bueno, si la barrieta quemaba. ¿Eran de Italia pero eran lindos o eran...? No, hay que tener personalidad. Hay que tener personalidad. Ah, y gusten. Sí, sí. Y en Camila, eso es una alpargata blanco y negro. No, pero con vino, ¿no? Sí, con vino. Para caminar por a poquindo ya con este calor. Ya voy a cambiar un poco el tema porque ahí ya el pollito se sonrojó con esto. Era un piropo por si acaso. Y ahora voy a las preguntas. ¿Qué selección se extrañará más en Rusia 2018? ¿Italia, Holanda o Chile? Y la segunda, si fueras dueño de un equipo, ¿a cuál de estos técnicos contratarías? ¿Pablo Guede o Guillermo Hoyos? Ya saben, amigos, comenten con nosotros y utilizan el hashtag el Deportivo LT, Cristian. Muchas gracias, Camila. Aquí estamos viendo las preguntas en pantalla. ¿Qué selección se extrañará más en Rusia? ¿El mundial que será el próximo año? Ahí nos habíamos ido. Muchas gracias por la corrección problema técnico. Ya vamos a ir con la... Ahora sí, vamos con la pregunta en pantalla. ¿Qué selección se extrañará más en Rusia 2018? 38% Italia, 10% Holanda, un 52% Chile con más de 1.818 votos a esta altura de la tarde. Y la otra pregunta que teníamos para el día de hoy, si fueras dueño de un equipo, ¿a cuál de estos técnicos contratarías? 54% Pablo Guede, un 46% a Guillermo Hoyos con 963 votos a esta altura de la tarde. ¿Pero para quién votará quién? Sí, no sé si lo... Yo no sé si el 56 o el 52 de Hoyos serán de los de Colo-Colo o serán de otro equipo. ¿No? Y el 46 serán de los de Hoyos de los de Colo-Colo. No sé, yo creo que los de la 1 quieren ver a Hoyos por un buen tiempo. Pollito Vélez, ¿cómo le va? Lo habíamos visto ahí, lo habíamos visto a los pies. Ahora le hago saludos de cuerpo entero. Puede mostrar mi celular si quiere. Sí, después. Cambió, cambió la pantalla. Le tenemos una sorpresa. Qué grande. Sergio Vargas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se ve la pantalla? ¿Cómo se ve? 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 Un poquito más cara, más original. Venía con la alpragata. Tuve que correr al mercado chino. Venía con la alpragata. Venía con la alpragata. El doctor. Me regalo de la alpragata. Exactamente. Oye, antes de arrancar... ¿Te vacunó? ¿Te vacunó entramos? Me están dando con todo. Me están dando con todo. Un viaje contra la línea. Oye, antes de iniciar el programa, queremos agradecer a Daniel Vilchesparra por este libro de los triunfos morales al país ganador. Historia de la selección chilena de fútbol durante la dictadura. Militar. El proceso que duró entre 1903 y 1989. Pollitos, pídale un librito al amigo aquí para sortear entre los amigos del deportivo. Sí, no, estaría, estaría, sería bueno que contribuyáramos con la cultura. Exactamente. Regalando lectura. He ido a la filza estos días, he ido a presentar este libro y otros más, y me ha sorprendido la gran cantidad de gente de todas las clases sociales. Comprando libros, oye, asistiendo, pero masivamente a todas las actividades que presentan los escritores. Así que hay que comprar los libros, no piratearlos. Exacto. No el pirateado. Vamos a entrar de inmediato ya después de la presentación del libro que nos trajo el pollito verde del día de hoy sobre lo que pasó ayer en Europa, específicamente en Florencia, Sergio, donde se dio una de las sorpresas más grandes de la historia de las eliminatorias de los mundiales. Uno me decía ayer, esto se asemeja mucho a lo que pasó en 69 en la bombonera Perú-Argentina y ahora viene esto de Italia que traía asistencia perfecta desde el año 58. Sí, 60 años asistiendo a todos los mundiales y lógicamente todo lo que representa también Italia, el fútbol italiano para el mundo. O sea, es potencia y lógicamente que es un golpe muy fuerte, muy duro, similar me imagino hoy como están las situaciones. Potencia pero no era un fútbol atractivo. No, pero ¿cuándo lo fue a Italia? Por eso te digo. Un fútbol atractivo, nos recordamos al mundial 2006 que fue el último mundial ganado por Italia y cómo lo ganó, de qué forma, de qué manera. Sí, Holanda también. Lo que pasa a Holanda, bueno, Italia tiene cuatro títulos del mundo, cuatro copas del mundo. Holanda tres un campeonato. Más que nada por el nombre, no por el fútbol atractivo que uno si ve a Italia iba a ir a observar. Claro, uno de los últimos 15 años había visto venir la decadencia de los clubes en cuanto al poderío económico, ya la Juventus, el Milan y el Inter no podían competir contra el Barcelona, el Real Madrid, también los clubes ingleses, el propio Bayern Múnich, pero sin embargo la selección había sostenido el éxito en el 2006, fue campeona del mundo, fue finalista de la Eurocopa del 2012, cae vapuleado por España 4 a 0, aquella final del 2012, pero ya a nivel de clubes venía una decadencia, los últimos 10 años solamente el Inter, había sido campeón de la Champions en 2010 con Mourinho. Mourinho, con un fútbol también. Sí, muy defensivo, y anteriormente el Milan en el 2007, pero de ahí hacia atrás. Es lo único, tenía un poco la Juve. Claro, exacto, con el Barcelona en el 2015 y el Real Madrid año pasado, pero antes recordemos entre el 90 y el 2005, el Milan, la Juve, se llevaban todos y tenían el poderío económico. Exacto, la ley Bosman, la ley Bosman trae a todos los extranjeros a Italia, porque empezaron todo el tema de los argentinos, que se les hacía muy fácil la doble nacionalidad, invadieron Italia. Ese Inter de Mourinho en el 2010, salvo Materazzi y algún otro, el resto eran todos extranjeros, por lo tanto eran triunfos, entre comillas, exportados. Hoy día la selección está pagando las consecuencias de esta eliminación, sorpresiva para muchos, no tan sorpresiva para otros, tomando en cuenta que el 2010 y el 2014 se habían ido en primera ronda de los mundiales. Fíjate que si viene una crisis, dicen, ya la están avizorando, una crisis en los clubes del fútbol italiano. No sé, el mercado va a bajar terriblemente, porque este ha sido un golpe tremendo. Ayer era, no sé, yo me imaginaba algo así como el Maracanazo, en menor medida, porque ese fue un mundial, pero ir a un mundial para Italia era fundamental. Y bueno, para qué hablar del llanto bufón y todo eso, pero creo que todos los italianos en el estadio estaban, pero consternados, no se esperaban una cosa así. Claro, un arbitraje horroroso para los dos lados, para los dos lados, pero los penales fueron primero para la Suecia. Para la Suecia, sí. Se podría haber convertido y ahí se... Más difícil se hubiera hecho. ¿Sabes lo que le ha pasado a Italia? Y aquí yo hago la comparación con Chile, para traerlo al terreno chileno. Es que Italia se quedó atrás en cuanto a planificación respecto a otras potencias de Europa. A España, a Alemania y hoy Inglaterra, que gana el sub-17, perdón, que... Gana el sub-20 y el sub-17. El sub-17, que llega a la final de Toulon, que después de un mal momento, quizás pareció lo que le pasó a Italia ahora, no tan fuerte, decidieron cambiar su forma de trabajar con los menores. Exacto. Y Alemania lo hizo lo mismo. Alemania después de... Para ellos fracaso, obviamente, no hacer un buen mundial, no hacer una buena Eurocopa, que para ellos es un fracaso rotundo, también hicieron un cambio estructural de todas las divisiones menores de todo el fútbol alemán, comandado por la federación. Y del método. Y España hizo lo propio, cambió totalmente. La furia española se acabó y empezó el fútbol español, el juego... Es decir, hubo un trabajo que se entendió que el fútbol estaba cambiando, que ya no se podía ganar con la caniceta, que ya no se podía ganar con la historia. Y en Chile, trayendo la chila por lo que hablabas tú de las divisiones menores, está pasando lo mismo. O sea, Chile tenía la selección que brillaba, pero todos sabíamos, o todos sabemos, que de ahí para abajo no hay nada. O no se ve nada en cuanto a resultados. Pero fíjate, Sergio, que lo que decíamos de la ley Bosman, que incorpora a muchos extranjeros, entre comillas, porque está todo bajo la ley, mientras tenga sangre no le podía cerrar las fronteras, se empezaron a aumentar los cupos. Mientras en Alemania se seguía privilegiando el producto interno, los jugadores alemanes, más allá de tener a algunos extranjeros destacados. Y en España también se privilegiaba a los jugadores propios, con clubes como la Tete de Bilbao, que solamente jugadores vasco. El Barcelona manteniendo mucho jugador de la masía. Incluso el Real Madrid también, en un momento cuando venía la gran estrella, también se le exigía contratar jugadores españoles. Los italianos no. Los italianos empezaron a reconstruir sus equipos sobre la base de la billetera, comprando jugadores foráneos. Y dejando de lado los jugadores de casa que tuvieron que ir a equipos menores. Entonces el desarrollo de esos jugadores se iba perdiendo, más allá de que a lo mejor podían tener buena participación o buen juego en las selecciones menores. Es que eso, vos podés trabajar muy bien en las divisiones menores, pero si después le cerrás el paso al primer equipo y le cerrás el paso a través de que hay una cantidad de extranjeros en el primer equipo y no le das la posibilidad de que sigan desarrollándose, hasta ahí llegan los chicos. O sea, un jugador que tiene una proyección, que tiene un futuro, que puede tener una evolución y un desarrollo, si no juega continuamente y no juega todos los fines de semana, no juega 30, 40 o 50 partidos al año, no va a poder desarrollarse. Eso es claro. Entonces se frena ese proceso. Y si vos lo vas frenando por años, por décadas, lógicamente que te quedás sin ese producto interno. Y bueno, y eso a lo mejor puede ser lo que está sucediendo. Un poco también lo que pasa en Inglaterra, en menor medida en Alemania. Los alemanes, siempre puedo ver los equipos alemanes, casi todos tienen muchos jugadores alemanes y el alemán no se mueve mucho de su país. Aparte que los alemanes tienen la ventaja de tener jugadores que pueden rescatar de Polonia, que pueden jugar por la selección alemana. Los mismos turcos, muchos inmigrantes, llegó a Alemania por ser un país muy bueno económicamente, muy atractivo para ellos. Pero en el caso de Inglaterra, por ejemplo, que en Manchester City tú ves, no tienes más de dos jugadores ingleses titulares. Lo mismo el United, lo mismo el Chelsea. O sea, los grandes equipos ingleses o los más poderosos económicamente no incorporan muchos jugadores locales. Va a haber, vamos a tener que ver qué pasa con estas generaciones que vienen ganando mundiales, cómo van a lograr tener cabida en esos equipos poderosos. Pero la liga inglesa es más competitiva que la italiana. Que eso es otro tema también. Más poderosa económicamente. Pero lo que pasa es que llevan mejores jugadores, Álvaro. Sí, sí, sí. Y antes iban para Italia. Pero aquí voy, y ahí también hago la comparación con Chile. En Italia, salvo la Juve, que después del escándalo por apuestas que perdió la categoría, la Juve se recuperó de eso. El Inter, el Milan, los equipos que le hacían la pelea, de alguna forma, se fueron para abajo. La vida era tan amplia, no podían llevar jugadores con tanto renombre. La Lazio, la Sampdoria, que perdió hasta una charla. Y al final, ¿qué pasó? Hoy Italia, básicamente es la Juve, y ojalá que alguien la pueda cazar. Sí, la Juve sacó una ventaja. Bueno, ya van cuatro campeonatos seguidos, cinco campeonatos seguidos. En Inglaterra, efectivamente, los equipos grandes siempre sacan diferencia en el resto. Pero uno ve el fin de semana, los partidos, y se ve que el último de la Premier League le hace la pelea al primero. O sea, hay competencia. Fíjate, yo tuve la suerte de estar en Coberchano, el centro de alto rendimiento de la Federación Italiana, en un curso. Y me di cuenta que todos los alumnos, el tema central era la táctica. ¿Y cómo se ha caracterizado el fútbol italiano? Pura táctica. Pura táctica, lógicamente. Jugadores talentosos, ya. Muchos me dirán Totti, que Rossi, que Pirlo. Pirlo, Conte. Pero hacía cuenta gotas, porque ya el talento de ellos era tan extraordinario que no podés dejarlo. Y vivieron, y han vivido toda la vida con ese criterio. Lo que dice Álvaro, que han hecho los alemanes, que han hecho los ingleses. Ir a buscar métodos donde se caracterice más que nada el desarrollo de la técnica. Y eso es lo que han hecho los ingleses y los alemanes. Ahora hay que ver en la cultura italiana, que es mucho más arraigada, con el, vamos a poner un apelativo, el catenaccio. Cuesta más tratar de cambiar esa mentalidad. Y a lo mejor, cuando vos ves los entrenadores que dirigen en el fútbol italiano, son los tipos muy tácticos y siguen manteniendo siempre una estructura que tiene que haber nueve o diez jugadores por delante de la línea del balón, nada tanto de presión alta. El que ha salido un poco de eso ha sido la Juventus. Y el Napoli. Y el Napoli. Y el Napoli, además, tuvo muy buenos... Bueno, ahí está. Y el Napoli. Yo creo que ahí está, si ellos quieren un modelo para poder desarrollarse, es lo que hace el Napoli. A través de Sarri. Es otro juego. Es otro fútbol. Es lo más parecido, entre comillas, a lo que hace Guardiola. Que el fútbol es el juego de posición, salir jugando, estar... Y jugar muy bien en el Napoli. Y yo creo que a lo mejor va a tener que ir para ese lado. Porque el fútbol ha evolucionado hacia eso. Yo te digo que está bien la táctica, pero tiene que haber un equilibrio con la técnica. Pero es que dentro de ese trabajo está implícita la táctica. La Roma también ha tratado de hacer un vuelco. Porque ha llevado técnicos españoles. Ha tratado de mover un poco la estantería, sacudir el fútbol italiano. El problema es que parte de dos o tres clubes. No parte de un proyecto. Tiene que partir de la federación. Como partió de la federación inglesa, como partió la federación alemana. Por eso te digo yo, hay que ver si los italianos dentro de esa cultura más arraigada, el catenacho, van a estar abiertos a poder hacer y cambiar y hacer ese cambio que necesita. No sé si a lo mejor ya lo comenzaron. A lo mejor hay que ver quién está a cargo de todo el fútbol. Este porrazo, habría que ver si este porrazo, Álvaro, los hace tomar esta decisión. Porque si no, pasan a ser una segunda línea ya en Europa. Detrás de Alemania, incluso Francia, Inglaterra y España. Bueno, que es justamente lo que decían con eso. Alemania e Inglaterra y España un poco. Y España también. Entendieron a punta de porrazos. Porrazos para sus contextos, obviamente. Chile sería extraordinario tener los porrazos que tienen esas selecciones. Pero, claro, esa es la duda. Ahora, también yo creo que el italiano es mucho más... El fútbol italiano es mucho más protector de su forma de jugar. Por eso te digo, es una cultura más arraigada en relación a eso. Nosotros jugábamos así, y es nuestra forma. Es como en Uruguay... Sí, pero si cambiaron los alemanes... Porque los alemanes sí que eran un cabeza de piedra. Y además los alemanes, al igual que Italia, tenían tres, cuatro mundiales ya ganados en ese momento. Y cambiaron. ¿Por qué no podrían hacer eso? Y ojo que los alemanes cambiaron con una final del mundo encima, como fuera el 2002. No es que ellos dijeron, hoy, mira, sabés que en realidad volvamos a lo anterior que siempre nos ha dado unos resultados. No, ¿saben qué? Más allá de este éxito pasajero que hubo una final de mundial, realmente hacia dónde vamos no es hacia dónde va el fútbol. O es donde podemos seguir cosechando más éxito. Hoy día Alemania vive... Hay un país como Francia, por ejemplo, que en divisiones menores trabaja de manera brillante. Fue campeón del mundo en el 2013 en el Mundial de Turquía, por ejemplo. Y esa generación hoy día abastece a la selección adulta. Pero Francia tiene jugadores repartidos en todas las ligas. Y aún así, su liga, aunque no es la más potente, sirve de trampolín para que esos jugadores después vayan a los mejores clubes del mundo. Al Manchester City llegó Mendy, por ejemplo, el lateral izquierdo que lamentablemente se cortó los ligamentos. Abastecen con Griezmann al Atlético de Madrid. Llevan al Real Madrid a... ¿A Poccuán al Manchester? En su momento a Benzema. Mbappé, Mbappé, porque el Paris Saint-Germain tiene la plana, si no ya estarían al Real Madrid o al Barcelona. Entonces, tienes jugadores hoy día franceses en los mejores jugadores del mundo. Tienes un Titi que es el central del Barcelona, titularísimo a la selección francesa. Tienes a Coman en el Bayern Múnich. O sea, jugadores instalados en los mejores clubes del mundo, pero sin descuidar su liga, que sigue siendo atractiva, pese a que saben de que económicamente están en un escalón más abajo menos que PSG. Y dejo de estar un rato y me voy a Holanda. Hablamos del cambio de paradigma en selecciones potentes, que se dieron cuenta que no estaban ganando con su historia. Hoy Holanda no es el equipo que domina, como sucedía antes... La selección. La selección de Holanda no es el equipo que domina las selecciones menores de Europa. Holanda ya no es el país que más abastece a las ligas mayores. Cuando Holanda era eso. De eso vivió Holanda. Holanda tenía una forma de entrenar a los jugadores ricos, técnicamente. El jugador holandés era muy apetecido. En su momento, el Barcelona tenía, ¿cuánto? ¿Sei holandeses? Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Y Holanda... ¿Y qué va a pasar con Holanda? Hoy Holanda... También un problema que se vivió en Chile. ¿Cuál es el recambio del fútbol holandés? Si todavía Robben, que es un jugadorazo, está claro, Robben es el único tipo que... Pero Holanda vivió este proceso y supo salir adelante, porque después de los subcampeonatos del 74-78, Holanda no volvió a un Mundial hasta el 90. Pero claro, se demoraron 10 años. Y en esos 10 años, armaron una generación en el Ajax, y en el PSV Eindhoven, que los termina sacando campeones de la Copa Europea en el 88 con Van Basten y Gullit. O sea, ellos saben cómo tomar decisiones. Posteriormente, después del 90-94, viene un oscurantismo, 98, hasta el 2006. Es decir, ellos saben cómo reinventarse. ¿Sabes lo que pasa? Tienen ellos paciencia en lo que hacen. Fíjate que hay una frase que lo grafica. Y lo aplicaron los franceses. Que ellos siguieron con su método, siguieron, siguieron, como diciendo, nuestros resultados, aunque no sean proporcionales al esfuerzo, pero vamos a seguir así porque vamos a cosechar el día de mañana. Y eso, mire, hoy día son ejemplos para los alemanes. El método francés. Técnica, técnica, sin descuidar lo físico, y sin descuidar lo táctico, que lo maneja muy bien lo italiano. Yo vi una selección sub-17 en Portugal, Portugal con Italia, y el equipo italiano, sub-17, manejó tres sistemas de juego según el resultado, cómo lo estaban sufriendo. Comenzaron con 1-4-4-2, siguieron después con 1-3-3, y después 1-4, los tres sistemas. 3-5-2, 4-4-2 y 4-3-3. O sea, según cómo iban perdiendo, cómo iban ganando, eso es inteligencia del juego. Sí, es trabajo. Aquí hace mucha falta. Yo traería entrenador italiano a Chile. El tema, chifre, la italiana, ¿están eliminados ahora? No, 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 no. No hay por qué traer al triunfador de turno, hay que traer al triunfador ese que es convencido de lo que está haciendo. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que también, ojo, están los trabajos, están los métodos, están los modelos, pero vos nombraste una cantidad de jugadores franceses ahora. Nombraste, te pido ahora, nombrame en relación a los que quedaron eliminados, una cantidad de jugadores italianos y una cantidad de jugadores holandeses. No hay, no hay figuras. Es que si vos... No hay, no hay, no hay figuras porque... Sí, pero lo que pasa es que hay veces que los talentos, hay generaciones que te salen mejores generaciones que otros. O sea, hay jugadores, hay jugadores, pero más o menos, pero nadie que rompa el molde, nadie que rompa el molde. Si tú vas a vivir de generaciones, viviendo una forma de jugar... Tú jugaste el arco. ¿Cuál es tu criterio de que lo italiano, hasta el día de ayer, en el arco estaba Buffon, con cuántos años? 39, 40. Casi 40 años. Iba para el sexto mundial. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese recambio, esos gestos? Pero es que Buffon es uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol. Es que no es Superman, Superman hay uno solo. No, pero que Buffon es uno de los mejores arqueros de la historia. Está bien, pero ¿quién lo apuraba? Es lo mismo que lo hace con nuestro Claudio Bravo. Ahora empezó un chico Donnarumma, ahí en el Mila, pero le falta todavía, o sea, no está hoy para darle el arco de la selección. Pero mira, Italia siempre ha tenido arqueros mayores, recuerda a Dinosov, fue campeón del mundo en 82, con 41, 42 años. Pero mira, volviendo a lo que decías tú, ¿qué jugadores italianos tú pondrías? Mira, sacando a Buffon, Chiellini, que es un buen defensor de la Juventus, Pero nada, sí, pero un Baggio, un del piego... No, pero mira, aparte de los tres del fondo, Chiellini, Bonucci y Barzagli, más Buffon, del medio campo hacia arriba, no hay un jugador que tú pongas en los mejores 15 clubes del mundo como titular. Y ahí te marca, no es recambio, es parte de categoría. Vos empezaste a hablar de Francia y dijiste, está este, 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 este. Empezás a hablar de Italia de la misma manera, y no defensores del medio para arriba, no hay. Y Holanda lo mismo, lo que decías vos, Álvaro, ¿quién está? Robben sigue siendo la figura. Snyder, ya lo está, Snyder ya lo está. Pero Snyder de Robben, de Van Persie, ya se fue. Ojo, que jugó la eliminatoria. Una generación estupenda, el Ajax, jovencísimo los caballos. 19, 20, 21 años vienen, pero acuérdate de la próxima charla. Pero el sistema de ellos no varía. Y además, si tú analizas un poco por qué los clubes europeos tampoco te contratan, los grandes clubes te contratan a los jugadores italianos, porque sencillamente no los ven capacitados para alta competencia. O sea, porque hoy día tú dices, ¿sabes qué? Necesitamos buscar un saquero. Oye, vamos a buscar un saquero italiano, experto en defender. No te llevan a ninguno, pero a ninguno. Al Canadá no fue el último que llevaron a la Gran Madrid. El único jugador destacado de Italia que está afuera, que tú dices que es una muy buena figura, es Berratti, del PSG que no pudo adoptar, del PSG Inmen. Pero el resto no hay ninguno que está afuera. Ayer el técnico dejó afuera Insigne. ¿Viste el lío que se habló? Con De Rossi. Con De Rossi. Estaba Insigne en el... Mándalo a Insigne, tenemos que ganarme, que yo soy un volante pirata. Además, el técnico dejó de entrada Insigne, y lo dejó en la banca, y no lo puso. Y es el mejor del Nápoles. Claro. Entonces, tú te das cuenta ahí... Bueno, ahí está la mentalidad, te digo yo, la cultura. Y lo iba a poner a De Rossi, que es un volante de contención. Y necesitaba ganar. Claro, el técnico le decía, no, es que hacemos una pareja uno a uno ahí en el mes. Y el otro, pone Insigne, pelotudo. No sé. Pero volviendo al tema de los italianos. Por algo, los clubes no contratan a italianos. A jugadores. O sea, no es que el mundo esté equivocado. No, y holandeses al alto nivel tampoco. Tampoco. Prácticamente. La última ganación de un equipo holandés fue el Ajax, la temporada anterior, que fue finalista de la Europa League. Sí. Que perdió la final. En aquella oportunidad, no recuerdo el equipo. Costa del Manchester United. Sí, Manchester United. De Mourinho. Exactamente. Que los goleó. 3 a 0 me parece que fue el resultado. Pero de ese equipo del Ajax, no hay ningún jugador que esté en las grandes ligas. O sea, ningún jugador. Nadie. De los top 10 de clubes de Europa. Los dos Manchester, el Chelsea, el Liverpool, el Dortmund, el Bayern Munch, el PSG, los Ches de España. Antes todo tenía uno, dos, tres holandeses. Claro. En un momento, el Barcelona tenía cuántos, tres holandeses. Con Van Gaal tenía todo. Tenía a los centrales Bogal. Ahí seguir. Tenía a los deber. Así que no hay que asustarse porque esta generación dorada va en declive. Está en un franco declive. Pero el problema, pollito, y ya vamos a pasar a ese tema de las elecciones menores. En Holanda hay una escuela de técnicos. Sí. Que se van formando y se van renovando. Y te aseguro que de aquí a cinco años, cuando sigamos haciendo el deportivo, ya en un estudio de televisión gigantesco, con modelos pasando, con canapés sirviéndose a esta hora de almuerzo. El pollito en vez del pargata va a estar con zapato italiano. Exactamente. Está en otra cosa. Pero tengamos un nivel aún más alto todavía. Bueno, de cobre. Vamos a estar diciendo cómo se reinventó Holanda. ¿Cómo se reinventó? Vamos a estar hablando de cinco años, de seis, diez años después. Están trabajando muy bien. ¿Y qué vamos a decir de Chile? ¿Qué vamos a decir de Chile? Seguimos diez años sin pasar de ronda en los torneos internacionales. Ojalá, Alexis, le dé para llegar a la ronda. Llegué al 2026, el mundial. No sé dónde va a ser. ¿Dónde el 2026? ¿Después de Qatar que venía? Todavía no está. Todavía no está decidido, ¿no? No sé, los presidentes están algunos prometiendo un mundial para Chile. Vamos con Camila Madallega, la red social, y ya vamos a entrar al tema de las elecciones menores de Chile. Camila. Bueno, Cristian, hay que seguir soñando, como dicen. Pero ahora nos vamos a la primera pregunta, porque la gente también quiere participar. ¿Qué selección se extrañará más en Rusia 2018? Un 53% dice que Chile. Obviamente, ¿qué esperábamos? Después un 38% Italia. Y ya tenemos más de 1.800 votos. Aquí nos dice Luis Sánchez. Obvio que Chile. El resto da lo mismo. Después nos dice Loeve. La gente ha dejado de dormir en el mundo porque Chile no va al mundial. Un poco irónico, pero... Y aquí sí, Rarén. Pero obvio, fuimos llorados por todo el mundo. Después Andrés Parra. Italia. El único campeón del mundo que no estará presente en el mundial. Y Cristian Paiva. El que más extrañaremos a los chilenos será Chile, me imagino. En el resto del mundo, la pelea sería entre Holanda e Italia. Y yo creo que la ganarían los italianos. Esos fueron algunos de los comentarios y la opinión aquí un poco irónica también de la gente, Cristian. Muchas gracias, Camina. El grupo I del mundial va a estar integrado por... Va a estar integrado por Chile, Holanda, Italia y Estados Unidos. El grupo I, para que lo tomen en cuenta. Ese ya está sorteado ya por parte de la FIFA. Donde tampoco vamos a estar en un mundial, va a ser en sub-15. Chile quedó eliminado del sudamericano ayer por diferencia de goles. Y cierra un año en rojo absoluto. Fuera en el sub-20. Una muy mala participación en el sub-17 en el mundial. Sudamericano se realizó en Chile. El sub-15 que queda eliminado en primera ronda. Y también no se puede dejar de obviar la situación de la selección adulta. Que quedó fuera del mundial de Rusia con un rendimiento paupérrimo en las eliminatorias este año. Con apenas dos victorias en seis partidos. Ante dos selecciones que tampoco clasificaron al mundial. ¿Cómo podemos evaluar, Sergio, todo lo que pasó con las selecciones. Tanto adultas como menores. Que se cierra. Tiene como corolario esta situación de la sub-15 de Cristian Leino. Sí, bueno. El balance es pésimo. Probablemente. No se han dado los resultados que uno desearía, que uno querría. Y en especial la NFP quiere. Ellos son los encargados de un proyecto deportivo. Tengo, en este caso, Arturo Salá, que es el presidente de la NFP. Es un hombre de fútbol. Fue entrenador de fútbol. Y, lógicamente, sin que lo haya dicho, me imagino, apuesta a un proyecto y a un proceso. Ahora ahí está la posibilidad de hacer una evaluación de lo que ha sido toda y cada una de las competencias que participó la sub-20, la sub-17 y la sub-15. Con la sub-17 hago la salvedad, que sí clasificó a un mundial. Hizo un muy mal mundial. Sí, pero logró el objetivo de clasificar. Y ahí, bueno, van a tener que ver, evaluar y decir. Ahora, yo lo voy a hacer como en tono de pregunta. ¿Qué es un proceso? ¿Es resultado inmediato o resultado futuro? ¿Cómo vas evaluando un proceso? ¿A través de los resultados que se van dando? Porque si vos vas cortando ese proceso, siempre estás comenzando de nuevo. Entonces, ahí es donde tiene que venir una evaluación. Paciencia, es lo que se pide. Sí, pues eso es importante. Pero yo creo que el proceso, a nivel de selecciones estamos hablando, yo creo que el proceso tiene que ver con la conexión que hay entre todas las series. Es decir, que el muchacho que está en la sub-17 sepa cómo juega la adulta y tenga un estilo de juego adquirido. Sí, pero ahí es para todo el fútbol, la hija. Sí, no, no. Pero bueno, la selección no puede controlar lo que hacen, lamentablemente, porque en Alemania así pasa. Las selecciones no pueden controlar lo que hacen los clubes con sus series menores. Aquí, pero por lo menos tú podrías ver, o sea, tú veías a la sub-17 y es un equipo absolutamente distinto. O sea, la sub-17 en Italia es defensiva. En Italia es defensiva. Y lo comparabas con la adulta, era otro equipo. Y el sub-20 jugaba con otra formación, otra forma de juego. Y entiendo yo, yo no vi jugar ningún partido en la sub-15, lo reconozco, pero por los antecedentes que nos llegaban y porque tenía al último, al último San Paolista que quedaba pintural, que es el flaco Leiva, Cristian Leiva como entrenador, tenía un juego o intentaba hacer un juego similar a lo que hacía San Paolista en la selección para niños de 15 años, obviamente, sin la conciencia táctica que tiene un adulto. Es decir, era una total desconexión entre la sub-15 y la sub-17 y eso te indica que no hay proceso. Eso te indica que no hay proceso. Eso también te da la pauta de una... Ahora hay que evaluar, hay que evaluar eso. Y eso puede ser uno de los motivos y objetos de evaluación. La pregunta, y la pregunta de Álvaro, no tiene nada que ver con lo que pasa hoy día en el fútbol, lo digo con respeto, no tiene nada que ver hoy día con la realidad del fútbol menor. ¿Qué pasa? No sacamos nada con tener un estilo, si no trabajamos en lo fundamental, que es la técnica. La técnica de base de las divisiones menores. Hay que decir, tenemos que tener este estilo. Entonces, cuando tú dices que es un proceso, es una política deportiva. Y esa política deportiva tienen que ir los puntos fundamentales. ¿Cómo vamos a trabajar a los nuestros jóvenes, a nuestros niños? Desde las escuelas de fútbol hacia arriba. Y ahí falta una política deportiva. De la federación. Yo era muy exigente con Arturo Salah, pero creo que Arturo Salah, al llegar a la NFP, tuvo que ordenar la caza después del desfalco de Jadwe. Y compañía, no solamente él. Ahora, creo que se va a reunir a la tarde con el colegio de entrenadores para ir esbozando una unidad técnica nacional, dicen ellos. Yo le diría una dirección técnica nacional. Una dirección técnica es la misma que conformamos el año 1990. Y perdonen que sea autorreferente, pero es la experiencia. Abel Alonso se convenció, Arturo Salah, entrenador de la adulta, Pelegrini la 20 y el que habla de la sub-17, con el apoyo del presidente del colegio de entrenadores y que obligan Peña. Se elaboró un proyecto, como dicen, un plan maestro. Pero, ¿sabes? Adolecía de algo fundamental, que eso era solamente para el fútbol de Azcadete. Y no para el fútbol en general, de ANFA. Yo incorporaría la ANFA. Yo trabajo ahí y me doy cuenta que ahí no hay conocimiento carente de todo. Entonces los chicos vienen con una serie de carencias técnicas, tácticas, físicas, ¿para qué decir de acá arriba? No se entrenan. Pero ese plan maestro del que tú hablas. Espera, para terminar. Cinco años duramos ahí. Arturo abandonó como a los tres años, y Pelegrini también por mayores proyecciones profesionales, y seguí como director, y Vladimir Vigorra como ayudante. En cinco años, del 90 al 95, fuimos a tres campeonatos mundiales. 93 sub-17 en Japón, 95 sub-20 en Catar, y 97 en Egipto con Vladimir. Sí, sí, sí. ¿Quién abortó todo esto? Y esto lo digo con todas sus letras. Ricardo Humor y Darío Calderón. Con todas sus letras. ¿Abortaron ese proyecto que iba para destinado a qué? A que todos estos jugadores con dos mundiales nutriran la selección preolímpica. ¿Y ellos que no creyeron en ese proceso? ¿Cómo? ¿No creyeron en ese proceso? ¿Dice qué? Hay que preguntarse, esa es la pregunta que yo quisiera decir. Porque, paradójalmente, a Humor hoy, en Oji, hace exactamente un poco ese modelo. No, cuando yo estaba en la sub-17, primero fue Abel Alonso, y después... Cuando jugaba a los amistosos en Santa Laura, todos los sábados, previo al mundial, ¿el presidente era Abel Alonso? No, 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 Abel Alonso. Abel Alonso. Si yo le dediqué la medalla a Abel Alonso por creer un proyecto como este. No, no, el que... No, no, yo creo que lo que dice el pollo es que el que genera el cambio fue Abel Alonso. El que lo aborta a Humor. A Humor llega mucho antes. A Humor es el que contrata a Azcar Gorta. Claro. El año 95. Después, no, si a Azcar Gorta después fue a ver a nosotros, a los americanos en Cochabamba. Lo que yo veo es que Abumor mantuvo el proceso, pero en un momento lo abortó. Decidió no continuar con eso. Yo creo que a eso te refieres tú, porque Abumor te apoyó en algunos años de todo esto que tú estás hablando. Porque Abumor llegó el año 94, si no me equivoco, a la Dirección Técnica Nacional. Ahora, una duda, ese proceso del que tú hablas incluía a las elecciones. ¿Qué influencias tenías tú en ese proceso en los clubes? Visitar todo Chile. Sí, pero es que una cosa es visitar, otra cosa es dirigir. Porque eso es lo que sucede hoy, ese es el cambio, el gran cambio que ha generado el fútbol alemán, el fútbol inglés. La federación le dice a los clubes, pero déjeme terminar un poquito. La federación le dice a los clubes, usted va a trabajar así, así, así. Y todos los clubes trabajan de la misma manera, el mismo jugador. Después cada club verá cómo los utiliza. Pero la base de entrenamiento y de formación de los muchachos lo dirige la federación y no los clubes. Y ustedes creen que Colo-Colo hoy día, por ejemplo, aguantaría que viniese, no sé, el... Ah, no, imposible. A decir, oye, quiero que todos los jugadores hagan este ejercicio. No, no se haría. No, no se dice, no es por lo tanto. Lo hacemos, pero págale igual técnico. Entonces no es proceso. Lo que pasa es que es proceso. Respondo, respondo. ¿Qué pasó? Arturo, como viajaba mucho con Manuel, incluso yo también viajé mucho, por decir, cobertiano, el centro de alto rendimiento de Barcelona, en Londres, con el Tottenham y todo, mucho. ¿Qué pasó? Que trajo un método que se llamaba el The Winning Formula. La fórmula de los ganadores a través de cuadrado, rectángulo, donde se trabajaba mucho la técnica con precisión. Ese era un método. Pero, ¿qué pasa? Álvaro tiene razón. Nosotros no teníamos mayor injerencia en los clubes para, digamos, imponer ese método. Entonces, ahí falta... No, y ahí tendrían que tener técnicos capacitados que supieran el método. Ahí falta mente abierta del otro entrenador. Porque es para capacitar a los entrenadores de cada uno. Es un trabajo en el país. Un nivel macro. Un trabajo macro. Alemania, cuando empiecen a poner este cambio en el año 2000, pero no es solamente un tema económico. Es decir, ¿saben qué? Vamos a inyectar dinero a los clubes. Ustedes me van a tener que dar un respaldo de que esto se invirtió en centros de entrenamiento, se invirtió en implementos. Es decir, yo les voy a dar un dinero que ustedes van a tener que utilizarlo en construir centros de formación. Al mismo tiempo, yo, como Federación Alemana, voy a preparar a los técnicos. A todos. Todos van a tener que tener cierto estándar. Y a partir de ahí, cada uno ya empieza a elegir al técnico que quiere. Cada uno va a cobrar lo que quiera. Pero yo, como Federación, me hago cargo de la formación de los entrenadores. Para que después los entrenadores, cuando vayan a todos los clubes, a las divisiones inferiores, vayan con un sistema de trabajo homogéneo. Después tú le podrás dar matices. Acá en Chile, como decía Álvaro... Adaptémoslo a los chilenos. Sí, adaptémoslo a los chilenos, porque eso es realmente una situación muy larga. Porque esto es un sueño de la perfección y es lo que se debe hacer. Pero vamos a lo que está ocurriendo el día en Chile. Técnico de la Sub-20, Héctor Roble. ¿Cuál es la similitud que tiene Héctor Roble con Caputo? Ninguna. Bueno. No, y después vamos a Flaco Leiva, ninguna. Ni hablar con Pisi. Porque Flaco Leiva era ayudante técnico, entre comillas, colaborador directo de Pisi. Y después cuando dirigió a la Sub-15, la Sub-15 no jugaba en lo más mínimo parecido a la adulta. Por lo tanto, se eligen cuatro cabezas de proyecto. Pisi, Roble, Caputo. Entonces Salah. Ahí está el valor. Salah hace todo lo que no hizo o no protagonizó como técnico anteriormente. Pero para ahí, para ahí. Porque él se eligió a un jefe técnico de la selección. Ahumada, ahumada. Ahumada. ¿Quién es el que tiene que bajar la línea técnica a todos y a cada uno de los entrenadores? Ahumada. De cómo se jugó. Ahumada. Él es el responsable. ¿Me entendés? De generar eso. Ahora, es el primer año de Salah, de Arturo, en relación a lo que ha sucedido con las selecciones. ¿Cuántos años? Porque sí, pero compitieron todo este año. Y lo que decía el pollito, el primer año fue dedicado al tema administrativo. Pero las elecciones cumplieron gira por Sergio. Todas las elecciones cumplieron gira. Bueno, ahora es el momento, me imagino, de sentarse, de hacer una evaluación, de ver qué pasó, cómo sucedió, por qué los resultados, por qué esa filosofía. Y a partir de ahora, yo creo que sí uno le puede decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que ir por este lado. Yo creo que lo que estamos viendo nosotros, lo que estás diciendo vos, que hay diferencia en cómo jugó la sub-20, en cómo jugó la 17, en cómo jugó la 15, ellos la tienen que estar viendo. Ojalá. Y seguramente, me imagino que va a haber una evaluación, y de acuerdo a ellos se va a ajustar la política deportiva, que tendrá que ser una, y a partir de ahí se harán. Si es que se requiere hacer ajustes de nombres o no, o decirles, ¿sabes qué? Agarrar a estos tres entrenadores, ustedes tienen que tener esta filosofía, este modelo de juego, y esto es lo que vamos a realizar. Y eso parte desde el jefe técnico. Y eso hay que verlo. Ahora, porque se han dado cuenta que han tenido un talón de juego. Te quiero aclarar algo, quiero aclarar algo sobre, perdón, Alvarito, te quiero aclarar algo. Los protocolos para contratar a las personas que toca de nombrar, ¿cuáles son? Bueno, yo quiero mucho a Caputo, lo tuve como arquero suplente en Everton, muy buena persona, un hombre honesto. Pero cuando fue nominado para esta Sub-17, no había entrenado nunca una división cadete. Está bien, pero él venía trabajando con la Sub-15. ¿Por qué? Venía trabajando con esta misma selección. Pero que ya basta de elegirlo a dedo, por amistades, sino que por meritocracia. Bueno, todo esto que estamos hablando es sujeto de evaluación, a eso es a lo que voy. ¿En qué nos equivocamos? Bueno, empezamos desde el inicio, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, hay un montón de aspectos que yo creo que van a ser sujetos de evaluación. Y si hay algo que yo le puedo exigir y pedir a Salah, no soy quién, pero digo que le tendríamos que pedir y exigir, no es tanto en los administrativos y las cuentas canchas. ¿En qué le vamos a pedir? En un proyecto, en algo deportivo, por lo que Arturo peleó toda la vida. Porque yo lo conozco, estuve con él, sé lo que hicieron en la Dirección Unidad Técnica Nacional, sé a lo que apuntaba, sé por qué se peleaba con los dirigentes, sé cuál era su diferencia con los dirigentes. Entonces, hoy, él tiene esa responsabilidad de generar un proyecto deportivo. Se tiene que ir, no sé si será dentro de un año, o si es reelegido, lo que sea, en el momento que se vaya. Pero es la mejor herencia que le puede dejar a la selección y al fútbol chileno, es algo por lo que él siempre peleó. Eso es muy importante. En la NFL maneja un dato que es muy relevante, que es un dato comparativo, a ver si lo explico bien, porque me lo han contado yo, a ver si lo explico bien. Ellos sacan la tasa de jugadores que desde las selecciones menores saltan a la adulta. Y en Chile es muy baja la tasa. Es menor. Es muy baja. No así en Argentina, no así, bueno, en Europa. O sea, el muchacho que juega en la selección sub-20... No llega a la adulta. Llega a la adulta en las potencias. No, no, acá en Chile. Acá en Chile no. El muchacho que es iluminado... Ya, pero tienen la razón del por qué. Porque uno es sacar la estadística y uno sabe qué hacer con esa estadística. Porque los clubes son aparte, porque los clubes funcionan aparte. Es por eso. Sí, pero bueno, acá tiene que empezar a funcionar la chilena. Y en lo que vos sos responsable de las selecciones. Y darle un método, darle una forma, darle un proyecto. Empezá por ahí. Después se unirán nosotros. Es que si funcionamos a la chilena estamos perdidos. Pero no, ¿por qué? La gente que hace se suma al éxito. Si las selecciones tienen una manera de jugar, una forma de jugar, tiene un estilo, una idea, y hay un proyecto. Después se te van a empezar a sumar los... Los clubes no se suman al éxito. Bueno, pero esto es tiempo, es tiempo. Yo creo y tengo la ilusión. Sí, eso es la idea. O sea, la gente inteligente hace eso. Pero hoy los clubes no se suman al éxito, se suman al peso menos, al ahorro. No les interesa más que el ahorro. Está bien. Pero finalmente el ahorro ese después te hace tener un gasto superior. Porque como no forma bien, después tienes que ir a comprar y te sale 150 veces más caro. ¿Los clubes se sumaron al éxito de la selección chilena? ¿Cómo? ¿Se sumaron los clubes al éxito de la selección chilena? ¿La adulta? No. Hay clubes que intentan. Oye, mira. A ver, la U ha intentado... Un botón de muestra, Sergio. Católica va a mantener una línea. Pero déjame hablar. Un botón de muestra. Un botón de muestra en este día, o en estos tiempos. Un botón de muestra del fútbol formativo. La sub-14 de Cobresán tiene que jugar con la Universidad de Chile. Van al estadio La Pintana y no se lo entregan. Van a una cancha anexa... ¿No se consigue en la cancha? No se consigue en la cancha. Van a una cancha anexa donde estaba rayada como para un partido de rugby. Y no es broma. Y al final, en una cancha chiquitita. Así se está jugando hoy día. Yo no sé por qué dejaron de jugar en Quilín todos estos clubes que no tienen cancha. ¿Sabes lo que dicen algunos dirigentes? Es que los jugadores nos van adquiriendo el hecho de ser local o sentir la presión de visita. O sea, si tenés recinto donde hacer de local, vale. Pero si no lo tenés, seguís jugando en Quilín. O sea, es dos más dos también. Oye, vamos a propósito de lo que estábamos hablando. Vamos a cambiar un poquito de tema. Porque la verdad, podemos extendernos muchísimo con esto de las selecciones. Como largo rato. Lamentablemente, el 2017 ha sido nefasto a todo nivel de las selecciones. Pero los que no la están pasando bien, o al menos están con toda la presión encima, no se sabe qué va a ser de su futuro. Al menos, aparentemente, el de Hoyos está un poquito más tranquilo. Esos son de Pablo Guedes y Guillermo Hoyos. A tres fechas del final, ambos están peleando el título. Uno pensaría que ya podrían hasta estar planificando lo que va a ser el 2018. Pero la verdad que en estos tres partidos se juegan muchas cosas. Hazme una pregunta si yo fuera dueño de un equipo. ¿A quién contratarías? Si tú fueses dueño de un equipo, pollito. Ta-ta-ta-tan. ¿A quién contratarías? ¿Pablo Guedes o Guillermo Hoyos? No hay alternativa. A Mister Pipa. Se fue por la rama el hombre. Pero no, porque no es malo. Mister Pipa. Fuérgatela. A o no. Mister Pipa. O sea, ninguno. Pero Mister Pipa es el que dirigió en Colo Colo, que le decían Mister Pipa. Dirigió a Rabás, el equipo más victorioso de toda la historia. ¿Se acuerdan del técnico Colo Colo en el 99? ¿Lo dirigió a Colo Colo en un caso contra la U? Sí, sí. ¿Durán? Durán. Durán. Ahí es la pregunta al... Sergio, ¿a quién contratarías? Tú eres el dueño. Te llegó un herencia de Chacabuco. ¿A quién contratarías? No, no, no. Lo sube cosas hipotéticas. ¿A quién se juega? Si yo soy técnico, si yo soy dirigente, tengo un abanico amplio, de acuerdo a los gustos futbolísticos míos. ¿Me entendés? No se juega, no se juega. Es que no, ¿para qué? Es que no sirve de nada. Es que no sirve de nada. Si la pregunta también no se la jugó, ¿eh? ¿Para qué esas tonterías? Aunque era antiguo, no sale jugando, no sale jugando. ¿Y el señor la contestó o no? No, tampoco. ¿Tampoco la contestó? No, no la contestaste. No, es que es una pregunta, yo te digo, inusual porque... ¿No te gustó la pregunta? No me gustó la pregunta. No te gustó, pero... No, es buena pregunta. Oye, ¿sabés qué sería lo interesante de esa pregunta? Que cada uno diga de qué equipo es. El que vota, o por Hoyos o por Guedes, ¿de qué equipo es? Ese sería interesante. ¿Tanto es que no votas por quién uno o por nosotros? Porque yo creo que hay gente... ¿Quién es el menos malo? Que hay gente de Colo Colo que no ha votado a Guedes. Y estoy seguro que hay mucha gente de la U también que es de la U y no ha votado a Hoyos. Porque, a ver, seamos sinceros. Si hay algo en que todo el mundo coincide, al margen de los resultados, salió campeón Hoyos el campeonato anterior, jugó una final ahora de Copa Chile, puede salir campeón ahora, pero es algo que es... O sea, que no hay doble lectura, no, pero todo coincide en que la U no juega poco. Juega mal. Juega muy poco, no juega lindo, no hay un juego colectivo, no hay un juego elaborado, no hay un juego que agrade. En eso es unánime la opinión. O sea, el hincha de la U, con el que vos hablás, y a mí me paran cientos, miles de hinchas de la U. Uy, ya estamos ganando, pero no me gusta, oye, no me gusta cómo está jugando el equipo. Esa es la regla. El equipo gana, pero no juega como quiere. Ganaba. No, no, la Copa Chile es diferente, sigue ganando. ¿Qué equipo tiene, te gusta o no, qué equipo tiene un patrón de juego más definido? Patrón más definido lo tiene, sin ninguna duda, Everton. No, 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 en Chocolo con el auto está hablando de la comparación Gede-Hoyo. Entre Hoyo y Gede, el patrón más definido lo tiene la U. La U. La U no mueve su estructura, no la mueve, muy difícil. El otro día cuando la quiso mover un poquito, que improvisó ahí con Monzón de Tercer Central, con el chico Guerra de media punta, con Zacarías, por el sector derecho que Zacarías lo ha hecho, pero de extremo, este jugó entre la banda y Pinilla ahí al medio, qué sé yo, no fue en extremo, no fue en media punta, no fue volante, no fue delantero, fue un mamarracho, no sé, no, no, no. A Hoyo yo lo sacaría. Entonces, estratégicamente, Goyo ha dado muestra estratégicamente, si hay muchos partidos que tácticamente no es un tipo que lea bien los partidos, que los analice bien, a diferencia de Gede. Gede, vos te pueden no gustar muchas cosas de Gede, pero estratégicamente el tipo lo mueve, mejora el equipo, intenta cosas diferentes, a veces descabelladas, y ese también es un talón de Aquiles para él, pero son diferentes. Cualquiera aprende con la derrota del torneo anterior. O sea, la llegada que tiene Hoyo con el equipo, cómo logra el compromiso del plantel, es muy importante eso también, y ha sido la fortaleza del equipo. Sí, pero oye, se ganó el afecto, el corazón de los jugadores, pero ahora que nos entregue la emoción del buen juego, teniendo buenos jugadores, hay una serie de cosas. Y hay plantel, o sea, hay un plantel, una institución para hacerlo. ¿Por qué? Porque además de eso, bueno, cuando Hoyo salió campeón, torneo anterior, que todos sabemos cómo fue, o sea, fue un equipo sólido, fue un equipo que llegaba una vez, marcaba un gol, defendía ese gol, no era un equipo que lucía, y además, además se le agregó esa situación. Entonces, ¿qué le pedía uno a este torneo? Buscar un juego más elaborado, más colectivo, un mejor juego futbolístico, un salto de calidad. Le trajeron jugadores. Vino Pinilla, jugadores que tienen un alto costo, un jugador de Europa. Le trajeron a Seymour, trajeron a Caroca, le trajeron a Arancibia. O sea, de lo que tenía y salió campeón, reforzaron al equipo. Le dieron un salto de calidad en cuanto al esfuerzo, porque me imagino que todo y cada uno de los que vinieron fue por medio de hoyo. ¿Por qué no el chico Arancibia no estuvo ni por las tapas? No sé, para, bueno, seguramente... Pero es una con Fuentes, ¿no? No creo. Entre hoyo y Fuentes, así... No, no creo, no, no, no. Pero es que, ¿cómo no lo hace? Bueno, eso es lo extraño. Es un chico, a ver, es un chico... Rapidísimo, brilloso, ya con eso. Que va por afuera. El otro día, cuando hace el cambio, bueno, el primer cambio es... Salida por Pinilla. Salida por Pinilla. Se quedó sin delantero. Se quedó sin delantero. El otro cambio que todos sabíamos que venía era Pizarro. Y Pizarro era entrar... Yo lo dije en el entretiempo, me acuerdo, estaba comentando ahí por la ADN. O es Caroca o es Monzón. Que vuelve a línea 4, tira a vos y yo para atrás y lo mete al medio. Uno de los dos salía. Salió Caroca. Y después, vos veías la información y no tenía nadie porque necesitaba ahí, necesitaba rápido, necesitaba penetrar más por las puntas. Y no estaba, y no estaba el chico. Porque tiene que andar demasiado mal para que no haya estado. No estaba Guilla, no estaba Venegas. La información es que está demasiado mal. La información es que está demasiado mal. Ya, pero... Culverta y de los últimos partidos que entró el chico no fue un desastre. O sea, en comparación a lo que han hecho otros futbolistas... Yo me acuerdo, una de las pocas últimas oportunidades que entró fue con la Unión Española. Entre todos, te hace alguna cosa. A lo mejor no todo lo que vos querés, pero también tenés que comprender que es un jugador que viene de Oji, que tiene un proceso de adaptación, que es un muchacho joven, que jugar en la 1 no es menor. Entonces, hay todo un contexto. Entonces, sacarlo así... Un tema, pero vital. Todos estos chicos jóvenes que vienen de equipos como hacen buenas campañas, como el chico de Antofagasta, Priseño... A Raos. Ah, no, Vario Priseño venía de La Serena. Venía de La Serena, A Raos. Recomendado por Víctor Hugo y todo el tema. Oye, ¿cómo no puedes, con todo lo que hacen en su equipo, te das cuenta, eso es lo que de aquí no les anda bien, no les carburan bien. Hay veces que hay que saber... Llegar a un club grande, ¿cómo alguien no les dice? Oye, vas a llegar a un club grande, estas son las presiones, tienes que someterte a... Porque, ¿sabes qué bonito en esos casos? Tú dices, es llegar y hacerlo. Yo creo que todos los clubes lo intentan hacer. Pero si tú vas a un análisis de jugadores chilenos que han venido de equipos menores a la U Colo Colo y te doy el caso hasta de Católica, jugadores chilenos, en la cual tú dices que esos jugadores se han instalado en esos equipos y la han descosido de entrada, no me das un nombre. Es muy difícil. Jugador chileno, mira, yo te doy, un jugador que vino de un equipo menor y que la rompió de inmediato fue Barroso, pero no es chileno. Y él se formó en Boca. Pero ya venía más armado. No, pero olvidémonos de la... Él tuvo una formación en Boca. Sí, pero la U trajo. La U trajo. Interesante el tema. La U trajo a O'Higgins a Benjamín Vidal, nada. Enzo Gutiérrez, nada. Uvilla tardó o no despegó nunca. Y Uvilla era la figura. Te llevo a mi época. En una época la U, en el 95, compró Juan Quiroga, que la rompía, la rompía en la Serena, y Hugo Bravo la rompía en el Palestino. Y les costó un mundo. Y nunca se pudieron consolidar. Y nunca se pudieron consolidar. Entonces eran jugadores... Y míralo... Pero también hay jugadores que hay que saber conducirlo. Yo no lo he visto ni en un banderingo. Hay que saber llevarlo. Yo creo que el chico tiene potencial y tiene para estar ahí. No sé por qué. Fíjate en Católica, en la Católica bicampeona, para no centrarlo en Colocó y la U. Los jugadores que llegaron a impulsar esa campaña eran extranjeros. Bonanote, Noir, Kalinsky. El otro que le impulsa es Nico Castillo, pero él es formado en Católica. Se había ido, había tenido una experiencia en la Europa. Pero si tú ves este año, ya cuando tuvieron que reacomodar con piezas un poquito más baratas, Branco Ampuero, ni fue ni fa. Vidal ya venía con una experiencia en la U, ni fue ni fa. Diego Vallejo, ni fue ni fa. O sea, tú vas dando una lista de jugadores que han llegado... Yate la chanchita Ramón. Y te cuesta... River y Muñoz, figura en Everton, se lo peleó la U se lo peleó la U con Católica. Con lo cual no tenía a Béjar, ¿quién es a... Volado. A Volado. ¿Quién es a Opaso? ¿Cuánto? ¿Estuvo cortado Opaso? Y a Chupaso. Felipe Campo. Raya para la suma, Cristian. Cuesta un mono. Talento incompleto, no viene encalibrado de acá, no viene encalibrado. No viene encalibrado, es que hay una diferencia abismal muchas veces en cuanto a la personalidad de la chica. Alexis Sánchez, la excepción que... Eso sí, eso sí. Pero... Uno en el diario. Uno en el diario. Uno en el diario. Uno en el diario. Uno en el diario de toda la historia de Chile. O sea, son jugadores así en el diario. Vargas pasó un año en la U vegetando. Está morada que con Peluso y con Peluso lo iban a dar préstamos. Si te olvida un nombre emblemático a Charly Arangui. ¿A dónde llegó primero? Colo Colo. Cobre Loa a Cobresal, después Cobre Loa de ahí Colo Colo. Colo Colo. ¿Y Colo Colo qué pasó? Hice una buena campaña, pero Colo Colo no se interesó en comprarlo, se tuvo que ir a Quilmes y ahí lo repatía. Fue campeón. Fue Colo Colo. Fue campeón. Fue campeón, pero sin lucir lo que fue Charly Arangui. Claro, pero cuesta. Pero bueno, está en el tema de los jugadores y está también el tema del entrenador también en cómo saber llevarlo. Porque son chicos que ya vienen compartidos en primera división, que el club hace una apuesta, que los trae. Entonces hay que ver cómo vos los vas viendo, cómo le vas generando el camino para que se vayan incorporando. No es un chico de división inferiores que va a saltar al primer equipo y sin experiencia va a jugar. Este chico, si lo compraste y lo trajiste es porque ya demostró que puede jugar. Ahora, después depende de él pero también de cómo vos los vas a llevar. Colo Colo trajo a Vilche, Andrés Vilche. Sí, sí. Es nebotado. Ah, entre las lesiones y muchas veces las lesiones son producto de situaciones más mentales. ¿El cachita cuánto? No, pero es peruano. Martín Rodríguez. Joven y boludo. Y por un año hasta que Guede le encuentra la posición y explota. Pero pasó. No era la posición de él. Pasó un año. Era lateral volante allá por izquierda. Pasó un año. Recorría toda la línea. La lista es numerosa. Vamos con Camila Madalaga y las redes sociales antes de los remates directos porque se nos pasó volando el programa, Camila. Así es, vamos a la última pregunta. Si fueras dueño de un equipo, ¿a cuál de estos técnicos contratarías? Aquí un 54% nos dice Pablo Guede y un 46% Guillermo Hoyos. Aquí Mario Ríos nos dice ninguno de los dos. Michael nos dice dos alternativas pencas. Si soy dueño con estas alternativas pongo un desconocido con ganas. Después Ernesto Espinosa. Ninguno. Ambos son muy irregulares. Y por último Daniel Sotelo. Ninguno. Uno más vende humo que el otro y uno con más suerte que el otro. Esas fueron las opiniones de la gente. Cristian, yo me despido y nos vamos contigo y el remate directo. Muchas gracias Camila, que estés muy bien. A propósito de irregulares, ambos tienen 24 puntos. Pueden aspirar como máximo a 33. A esta altura del campeonato pasado Guedes estaba con los mismos puntos. Hoyos fue campeón con 32. Es decir, parejito. Da lo mismo si le traen a Valdivia, da lo mismo si le traen a Pinilla. Mantienen la regularidad muy pobre, con un rendimiento muy, pero muy pobre. Si yo tengo que elegir, realmente yo siempre fui un defensor, a Guedes. Con todos sus problemas, yo me traería a Guedes a mi equipo. Poyito Belli, parte usted con los remates directos, mirando a la cámara 3, desde ahora ya. Voy a defender la postura de Everton, la institución que me vio crecer en el fútbol profesional. Se avecina un partido importantísimo para Everton, que es jugar contra Colo Colo en su propio estadio. Pero al señor gobernador le diría, abogue por el buen fútbol, por una buena fiesta, no le ponga tantas trabas a un partido que va a ser trascendental en unos días más. Así que, al señor gobernador, no se junte con gente de blanco y negro para poder desviar el partido a un campo neutral. Ya la dirigencia de Everton ya lo sabe. Por lo tanto, juegue, pero juegue por el fútbol, por el bien del fútbol y por una fiesta que va a ser extraordinaria. Y no sé quién va a ganar, pero que sea en el mismo estadio de Sausalito que para eso se hizo, para las grandes ocasiones. Ahí está el remate directo de Bellito Belén. Impresentable la actitud de blanco y negro de enviar un emisario a la oficina del gobernador Jorge Dip para intentar hacer un lobby y sacar a Everton de Viña al Mar. Eso se tiene que saber, eso tiene que ser denunciado. Blanco y negro basta del matonaje en el fútbol chileno. Colo Colo no es el fútbol chileno. Si Colo Colo no va a jugar con su público en el Sausalito, no es problema del gobernador, no es problema de Everton, es problema de la municipalidad que nos ha hecho los arreglos en el estadio Sausalito. El día lunes se va a tomar la decisión, pero parece que está todo más o menos claro de que se va a jugar finalmente en el estadio de Viña del Mar. Sergio Vargas, cámara uno, por favor, remate directo. Desde ahora, ya. Más que remate directo es un consejo de alguien que jugó en el mismo puesto, me voy a referir al chico a Brian Cortés, que es pretendido por Colo Colo. Yo creo que siempre es un orgullo que un equipo grande te quiera, pero me parece que no le conviene ir a Colo Colo en este momento, teniendo en cuenta que es un arquero con una gran proyección, que puede ser el futuro arquero de la selección en un par de años más. Sería no bueno para él ir a disputar un puesto con Orión, porque lo más factible que sucedería es que quedaría en la banca, más allá de la confianza que él se tenga. Pero para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, yo creo que jugar un año más donde ya tiene un espacio ganado en Iquique, le va a poder permitir una evolución y un desarrollo que lo va a convertir en un mucho mejor arquero. Hoy, es un chico con muchas condiciones, con algunos ripios que tiene que corregir. La única manera de corregir es jugando. Si no juega, no lo va a corregir y estando sentado en la banca va a ser muy complicado. Es un poquito el consejo. Una cosa es que lo compre Colo Colo y otra cosa es que lo utilice. Que lo compre Colo Colo, que haga uso la opción de compra y lo mande a préstamo. Eso es lo que voy. Para aclarar, no es que no le firme contrato a Colo Colo. Que hay una posibilidad... Claro, porque justamente Colo Colo lo quiere y va a mostrar interés. Una conversación franca. Una conversación franca. O sea, porque si no se estancaría. Me da la sensación que el crecimiento que él tiene, el desarrollo, tiene un potencial importante. Y al mismo tiempo pensemos que a lo mejor se le puede plantear el mano a mano con Orión y a lo mejor termina ganando. Pero sería la lápida para Álvaro Salazar a quien le renovaron un contrato. Pero es una situación muy utópica de sentar a Orión. Siendo la realidad y teniendo un espacio ganado, lo mejor que siga jugando. Pero no quiero centrar el debate entre Orión y... y Cortés. Sino que decir Salazar es la lápida. Le renovaste el contrato hace pocos meses y le estás trayendo un arquero menor para que sea el titular cuando Orión ya no esté en la banca. Y tercer arquero en la selección. De Colo Colo. Cerra los Juegos. Álvaro Poblete, por favor, Cámara 3, desde ahora ya. Me voy al básquetbol, un deporte muy hermoso y para felicitar a la selección sub-14, femenina, que acaba de ser campeona sudamericana de la categoría, derrotó en semifinales a Argentina y en la final a Brasil. Y a ambos equipos les ganó por amplio margen. Lo que ya, ya es algo histórico y poco usual para el básquetbol chileno. ¿Y de qué habla esto? Lo sumo a la sub-17 masculina que ganó el sudamericano en Perú hace 3, 4 meses. Hay un trabajo, hay un proceso en el básquetbol chileno con los muchachos, con los niños. Se está buscando altura, se está buscando técnica, técnica para el básquetbol. Y eso, ojalá, que se potencie en algún momento con una liga más de hombres y una liga de mujeres competitiva. Porque la verdad en el momento de todo ese trabajo que hacen las selecciones no sirve de nada si en Chile no existe una liga de verdad competitiva. Ahí estaba el remate directo de Álvaro Poblete y este saludo a las gigantitas como las bautizamos acá en la tercera que ayer llegaron al país con su hermoso trofeo ganado en el sudamericano sub-14. Eso fue todo por hoy. Les recordamos mañana, el jueves y el viernes no habrá el deportivo porque estamos remodelando el set. Se van estas sillas, se van estos cuadrados y ya el día lunes estaríamos reinaugurando la nueva escenografía. Así que no nos extrañen tanto. Lógicamente podrás seguir viendo los videos a través de la tercera.com y vayan a votar el domingo las alpargatas en la tienda chilena por ahí está repartida por el país. Por el cambio de pantallas te las dan. Le vamos a hacer un agradecimiento al Molchino que infantilmente le hizo una rebaja y aparte la mica le regaló estas dos sandalias. Si usted ve alguien con esas sandalias es el pollito Billy acá abajo un combo. Nos vemos el día lunes que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias Sergio. Gracias Sergio. Gracias. Gracias.